...pasada, la paritaria docente ofreció el gobierno un 3%, la verdad que los docentes, muchos de ellos, caso Pedro Bayuga, dijo que es imposible que los gremios aceptemos un 3% de aumento con toda la inflación que hubo. Bueno, hoy 8 y 30 se reunían de vuelta, están en conversaciones. Los que están ahí a la expectativa son UPCN y ATE, que están esperando a ver cuánto termina arreglando lo que es los docentes, porque siempre son los primeros, son los que marcan, yo digo, la tendencia hasta dónde el gobierno puede llegar a manejarlo, porque siempre, insisto, es uno de los gobiernos, de los gremios más democráticos, porque se baja a las escuelas, se saca el prorrateo de cada uno, la votación de si quiere aceptar o no la oferta, y en base a eso se define el gremio si acepta la oferta o no. Esta convocatoria fue hecha por el Ministerio de Trabajo de la provincia, por supuesto, va a estar, llevaron las medidas de fuerza los días anteriores, en tanto está previsto que si no hay una propuesta salarial, más o menos para discutir, se va a tomar otra medida de fuerza de 48 horas los días 11 y 12 de marzo, con movilización provincial el 12 de marzo. La Ministra de Educación, Adriana Cantero, se refirió este luna a la discusión paritaria en la provincia, viene llevando adelante con los gremios. En este sentido, remarcó, estamos en permanente contacto con los gremios sindicales docentes desde que asumimos, consideramos, dice que es una propuesta similar a la que elevaron otras provincias en el país y que dieron inicios a las clases. La verdad que hay una cierta duda, Ministra, de lo que está diciendo, porque hay algunos que han ofrecido el 20%, no el 3%. Pero bueno, esto es lo que parte desde el gobierno provincial, desde parte de la Ministra de Educación, Adriana Cantero. Un ministerio que, yo vengo diciendo, todavía no está ni confeccionado. Le aviso, Ministra, que hace seis meses, que ya se sabía que entraba Omar Perotti, que me parece que ya la tendrían que haber hablado antes. Y también le aviso de que hace, ya desde el 10 de diciembre, que está en el cargo y me parece que hay mucho de ese organigrama que nos mandaron, que va a ser el nuevo organigrama del Ministerio de Educación, está incompleto, muchos. Así que, a tener en cuenta que por lo menos, ya que, a ver, del otro lado la discusión docente está y esto lo otro, no tengamos una discusión interna. Porque si no tenemos los cargos ocupados para que la gente se dedique a solucionarle los problemas a todas las instituciones, me parece que ya la problemática se le va a realizar internamente, no externamente con los gremios, de acuerdo a esta paritaria. Así que, me parece que hay que empezar a mover un poco la vispera, aunque sea poner la gente en sus cargos, y bueno, que empiecen a trabajar, para que uno diga, bueno, el Ministerio empezó a trabajar y empezó a moverse. Esto es lo que a mí me parece, yo digo las cosas como me parece. Y trate de paso, ya le digo así, tirándole así cosas, trate de paso de que sean peronistas, porque los peronistas están esperando, como yo digo, esperando, sentados, y empiezan a entrar socialistas, radicales, socialistas, radicales, en todos los lugares, y los peronistas dicen, a ver, ¿ganamos nosotros o ganaron los socialistas y los radicales? Porque es la verdad. Es decir, ya sabemos que hay una subsecretaria de nivel superior que trabajó con la anterior gobierno, y que trabajó con la anterior gobierno porque tenía una participación dentro del socialismo. No tienen, a ver, ¿no hay peronistas que puedan ocupar esos puestos? Me parece que sí, Ministra, no sé, digo yo, lo único que pusieron, pusieron no peronistas. Después, cuando fracase este gobierno, no digan que fracasó el peronismo, porque mucha gente que está entrando, bueno, lo vimos y lo decíamos en el Ministerio de Seguridad. No sé. Ayer me enteré, esto fuera de contexto, diríamos, ayer me enteré que supuestamente el Ministro de Seguridad, Zahín, tenía un contacto con lo que es el presidente Alberto Fernández y el famoso, ese grupo callado, que fue más o menos impuesto por el gobernador, se lo impusieron al gobernador. Mire, Omar Perotti, no se deja imponer nada, Omar. Déjese joder. Ponga a la gente que tiene que poner, la que conoce la provincia, la que conoce la situación. Esta persona, Zahín, yo no sé cómo es el tema, porque supuestamente me dicen que estaba dentro del grupo callado. El grupo callado es el grupo que tenía armado Alberto Fernández. Pero por el otro lado, estuvo trabajando firmemente en la provincia con el socialismo. Y ahora el asesor que ponen, Corti, también trabajaba con el socialismo. Ahora, vuelvo a hacer la misma pregunta. ¿Ganó el peronismo? ¿O quién ganó? ¿Qué? ¿El peronismo no tiene alguien para poner en el Ministerio de Seguridad, en el Ministerio de Educación? ¿No tiene gente preparada? No, no, no le creo eso, mire, no le creo. Olvídese, no le creo. para nada. Tiene gente capacitada a rolete, mire lo que le digo. Y gente capacitada que conoce las cosas, y que conoce los lugares, y que tiene proyectos, y que tiene propuestas, y ni se la reciben. ¿Esto es un gobierno peronista? Vamos a la pausa.